Laigra, 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 laigra. ¡Abre las ondas del viento, mi vida! ¡Abre el amor por el río! ¡La mamá y si te da frío, ¿qué hago más? ¡Con la piel de las estrellas! ¡La luna! 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 ¡La l que te voy a ver por ti te adoraré para amanecer contigo cierra la noche de día mi vida y tu mano de ojos y una gran ruta de besos se pose sobre tu boca y que al mirar de las rosas mi vida y que al cuento te adoraré por ti te adoraré que te voy a ver que te voy a ver por ti te adoraré para amanecer contigo que te adoraré que te voy a ver que te voy a ver de un arco iris que pintó la piel para amanecer contigo que te adoraré 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 de un arco iris que te adoraré